Este es un avance informativo de Crónica TN8. Hola amigos de redes sociales, gracias a usted por informarse con nosotros. Estamos aquí para llevarle un avance informativo y contarle las principales noticias a esta hora. De inmediato damos inicio con las informaciones. Un vehículo se incendió en una gasolinera de Managua. Este viernes un vehículo tomó fuego de forma repentina cerca de las bombas proveedoras de combustible en una gasolinera en la capital, lo que obligó a bomberos de la misma a actuar rápidamente con extintores y evitar que el incendio se saliera de control. Su conductor sospecha que un cortocircuito en el sistema eléctrico provocó la emergencia del cual salió bien librado. Se desconoce el número de personas que se movilizaban dentro del auto, sin embargo no hubo reporte de personas afectadas. A continuación le dejamos declaraciones del Teniente Manuel Peña de la Dirección General de Bomberos. Los compañeros de la gasolinera ya habían trabajado con los instintores, gracias a Dios. Y por lo generalmente el vehículo primero lo que presenta es una batería. Ahí va a aparecer un normal contacto con el capó del vehículo, pero ya está todo controlado. Sí, la verdad que sí, ese señor que iba saliendo fue a la gasolinera y de pronto le dio el perfecto mecánico. Avanzamos con las informaciones. Conductores ebrios se estrellan en la rotonda Rubén Darío. Como obra divina, la madrugada de este viernes, ocupantes de una camioneta resultaron ilesos después de irse a estrellar en la fuente ubicada en la rotonda Rubén Darío. Los jóvenes son de nacionalidad guatemalteca y andaban en total estado de ebriedad. Según testigos, los jóvenes venían a exceso de velocidad tratando de huir tras haber atropellado a un ciudadano en las cercanías de Galería Santo Domingo, quien afortunadamente se encuentra estable. El conductor por su estado de embriaguez perdió el control del vehículo y no pudo evitar impactar contra la fuente. Los responsables del percance responden al nombre de Tomás Ángel Castillo, de 29 años de edad, y su acompañante Carlos Eduardo Segovia, de 18 años. Y cambiando de tema, la Antorcha de la Libertad es entregada a autoridades de Costa Rica. Autoridades nicaragüenses entregaron a sus homólogos costarricenses la Antorcha de la Libertad que recorrió el país durante tres días. La ceremonia fue celebrada en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y contó con la participación de estudiantes y autoridades educativas de las dos naciones. A continuación les dejamos las siguientes declaraciones. Recibimos esta Antorcha que ha recorrido todo el territorio nacional, desde Guatemala hasta esta hermosa República de Costa Rica, que hoy vamos a entregar a la juventud y a las autoridades de Costa Rica. Muy orgullosos los nicaragüenses de culminar el día de hoy este recorrido, deseándoles a todos paz y armonía. Y una excelente noticia, HBO estaría preparando la precuela de Juego de Tronos. Sobre la precuela de Juego de Tronos que ya se encuentra en desarrollo, sabemos que se ubicará muchos años atrás de la época de la saga de la canción Hielo y Fuego, en la conocida Edad de los Héroes y que contará con los aspectos más fantásticos del universo. Esta es creada por George R. Martin. El spin-off que llegará en algún momento del 2020 fue escrito por el propio Martin y Jane Goldman. Hemos llegado al final de este avance informativo. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que usted puede ampliar esta y otras informaciones en nuestra multiplataforma www.tn8.tv. Estuvo con ustedes Carleidy Celedon. Este fue un avance informativo de Crónica TN8.